Este es el módulo 5, probablemente el más claro de todos los que contiene tu examen Ceneval-Egel. Te felicito si has llegado hasta este punto. Estás a punto de terminar. Y este módulo no tiene gran dificultad, pero sí son muchos conceptos los que tiene uno que manejar. Entonces empecemos de una vez. Mismo índice que hemos manejado anteriormente. Dos cosas tiene, o dos temas oficiales tiene esta parte del curso. Por un lado los programas de fomento al comercio exterior y por otro lado el proceso del despacho donal. Aunque la primera parte de programas de fomento al comercio exterior tiene muy pocas preguntas y no te recomiendo que le dediques demasiado tiempo a su estudio porque no serían más de 5 o 6 preguntas dentro de todo el examen. Tienes que ser muy práctico en el sentido de estudiar lo más importante. Pero sí detectar los programas que tenemos en México. Sobre todo estudiar el decreto IMEX, los tipos de empresas IMEX, reconocerlos y saber de Altex, Essex y otro tipo de empresas como Psicopla Fest. Los propios programas de ProMéxico también van con Mexto un poco y fuera de eso no hay mayor problema en ese sentido. En la parte del proceso del despacho aduanal sí hay muchas dudas y muchos errores que cometen los alumnos porque la forma en que ponen los conocimientos en el examen suele ser bastante complicada. Por ejemplo, aquí no se comenta mucho sobre las fracciones arancelarias y se te pone una pregunta y te dicen cuál de las siguientes fracciones arancelarias corresponde al huevo de gallina y te ponen distintas fracciones. Y ahí es igual que como comentamos en el módulo 3 con las normas oficiales mexicanas, lo que tienes que saber es más o menos dónde se ubica cada cosa dentro de la tarifa o la ley de los impuestos generales de importación y exportación. Saber que al principio de la Ligie tiene cosas menos procesadas como pueden ser animales, plantas y conforme va avanzando los capítulos de la Ligie se van haciendo más procesados, químicos, textiles y hacia el final cosas totalmente armadas como botes, reactores nucleares, autos, camionetas. Por tanto, sí es importante más o menos dominar esa parte de la Ligie. Otra cosa que suele confundir bastante a mis alumnos cuando presentan estos exámenes es cuando nos ponen las reglas de interpretación de la clasificación arancelaria. Ahí sería importante que distingas las importantes, la 3B, la 5B, etcétera, que hagas algunos ejercicios y de hecho en las preguntas que vas a ver en este examen encontrarás varios ejercicios al respecto. Nuevamente viene el tema de los tratados de libre comercio, como ya lo estudiaste, aquí nada más es cosa de que sepas los tratados de libre comercio de México, pero en particular algunas normas especiales que vienen en los tratados. Salvaguardas, denominación de origen, por ejemplo el artículo 303 del Telecán que suele ser muy mencionado, más o menos la estructura de un tratado con que le hace el tratado, uno de los tratados, por ejemplo el tratado de libre comercio de América del Norte o NAFTA, que vea su estructura y algunos de los conceptos importantes es más que suficiente. No puedes leer todo, todo, absolutamente todo el tratado, ni te puedes memorizar todo lo del tratado, pero sí los conceptos más importantes. La normatividad jurídica de la operación aduanal te van a preguntar algunos artículos de memoria, el artículo del despacho aduanero, el artículo de los agentes aduanales, el artículo probablemente nada más que sepas más o menos en qué artículos están las infracciones y sanciones. Como ya te he venido mencionando en todo este producto, nosotros somos de la idea que sepas más o menos en dónde se ubica cada uno de los artículos y que en tu proceso de estudios hagas ese tipo de distinciones y que te aprendas algunos de los artículos principales. Aunque estoy en desacuerdo con la memorización, lo cierto es que así viene en este Ceneval. Prácticas desleales de comercio, dumping, subvención, que te metas un poco a la Cámara Internacional de Comercio, así como a la Organización Mundial de Comercio. Sobre todo la Organización Mundial de Comercio aborda este tema de las prácticas desleales con mucho detalle. También en algunos de tus libros que te hemos recomendado viene eso. En esta parte del proceso del despacho aduanal solamente te recomiendo que utilices la LIGIE, la ley aduanera, y con eso será más que suficiente. Y algunas páginas de internet, los tratados de libre comercio, los encuentras en la Organización de Estados Americanos, mientras que las prácticas desleales las podrás encontrar en la Organización Mundial de Comercio. En lo que respecta a los programas de fomento al comercio exterior, casi todo está en el decreto IMEX o también en la página de la Secretaría de Economía. Finalmente, en lo que respecta a los documentos del despacho aduanero, podrían preguntarte algunos tipos de pedimento, cuál es una factura pro forma, qué es una factura comercial, cuál es la diferencia entre una factura comercial y una factura pro forma, qué es un pedimento consolidado, etcétera, etcétera. Entonces, aquí sí hay que dominar perfectamente la ley aduanera, aclarar perfectamente los conceptos y que te quede muy claro aquello que se maneja ahí. Aquí tenemos también algunos temas importantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!